Este es, si lo voy a decir, inundación de la luz para el mundo entero, torneos en el embalse del río Cainavejo, torneo de ancho. Hoy domingo las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela y el próximo domingo las elecciones presidenciales en Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A éste sí lo decidió relacionado en esta zona 15 Domingo 20 de mayo, torneo en ancho, acá en el embalse del río Caenalejo en siglo B, termina el primer tiempo en el partido que está dirigido a Dovina y esperemos que termine este otro tiempo acá pues. Domingo 20 de mayo, torneo en el embalse del río Caenalejo, este es el torneo de ancho. Domingo 21 de mayo, torneo en el mar convenio de edad que termina nuestro centro de la Junta mainara que haya subscriber con lositarios del río Caenalejo, desindirme los últimos Gob implica permanencia el derecho de la Junta mainara que termina este otro punto de vista de esta Kesson, este está rubén con el resto del villano, ahí lo勝chó el rey de este día, pero comien. ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! Si lo es iris, no se mueve para el lintero. ¡Sale, sale, sale! 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 Este es Silo de Sirio, fundación de Maló, para el lintero. Envío bien directo desde la Embalsa de los Reinales Ocas del Silo B. El torneo de Pachito está suspendido. Esta nueva orden. Sobre todo la final de este lugar, que se debió jugar hace un mes, pero que no se pudo jugar por hace un mes y medio, más o menos. Por problemas de que era lluvia, daño el gramado. Este es Silo de Sirio, fundación de Maló, para el mundo entero. Acompaña la naturaleza. Y nos vamos con esta panorámica de la estación del cable aéreo de Silo B. Estación Lleras Camargo, donde se llevó a cabo el reinado LGTBI de la Comuna 20 de Silo B. la noche anterior. Estación Lleras Camargo. Estación Lleras Camargo. Estación Lleras Camargo.